Recorta dentro del área, encima Coque, Coque ahí, Brahim, Brahim se perfila, Brahim retrasa, chuta, gol. Gol de Leao, gol del Milan, gran jugada de Brahim, se la deja en la frontal del área, la primera la salva milagrosamente a Blanc. En esta no puede hacer nada en el disparo cruzado del Leao, se adelanta el Milan, marca Leao en San Siro, 19 de la primera en Italia, mil en uno, Atlético de Madrid 0. Otro gol que marca el Santander, el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos, y es Gené. Una latina a la esquina, córner, gol del Atlético de Madrid, gol, 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 gol del Principito, gol, 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 gol de Antoine Griezmann. Tenía que llegar, lo hace a 6 para el final, marca Griezmann en Milan, asiste el odi de cabeza, empata el partido, y tiene tiempo para ganarlo el equipo español, marca Griezmann en San Siro, Milan 1, Atlético de Madrid 1. ¡Márcate un gol! ¡El penalti, vale Luis Suárez, Luis Suárez, vale Atleti! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! Ni te oímos Rubén, pero sí lo celebramos en el segundo del Atlético. Marca tu gol con el Santander Contrata un renting con el Santander Con toda la garantía Y toda la flexibilidad Prueba la obra con un Toyota C-HR Desde solo 395 euros al mes Y va incluido en 48 cuotas Consúltalo en bancosantander.es Santander Ha perdido el Madrid Sorbesón con el En teoría